...de los pocos hoteles en Colombia que logramos soportar el tema de nuestras nóminas y eso es lo que estamos haciendo hoy cuando nadie en ningún hotel en Colombia hace un evento nosotros decimos, demostremos que estamos vivos demostremos que hay oportunidad, demostremos que tenemos que mirar como si estuviéramos volviendo a inaugurar los hoteles esto es lo que está aquí sembrado, hoy los invitados que están aquí muestran que tenemos energía para volver a salir adelante es claro que el COVID no se ha terminado que nosotros en Colombia seguramente a final de año apenas estaremos llegando al 20% de los vacunados pero es el momento que todos pongamos un político más de energía de autorresponsabilidad que nosotros tengamos fe en que tenemos que salir adelante en que ojalá el gobierno colombiano que gracias a Dios hoy les digo siquiera ha mejorado la aceptación del presidente de la república nos conviene hoy a todos los colombianos porque este es el momento que no podemos seguir dando y dando y dando y destruyendo este es el momento que entre todos tenemos que empezar a construir puentes así no juzguen a uno de los que quieran puentes de que ojalá al alcalde le vaya bien ojalá al gobernador le vaya bien ojalá al gobernador salga de sus problemas ojalá al presidente de la república le vaya bien ojalá a todos los vaya bien porque es que la vida como la llame este contesta la vida como la llame este contesta y bien me decía mi señora hoy que había recibido un mensaje que es lo más importante que rico lo material que rico que ganemos plata que rico que tengamos la estabilidad pero hay algo que es irreemplazable son los valores son la familia somos nosotros es el fortalecimiento del espíritu de lo que nos ayuda a sobrevivir es que lo material no es lo más importante lo más importante es la vida lo acaba de decir el doctor gracias a todos muchas gracias don Manuel un lindo mensaje y la inspiración para todos